Si te he perdido, he perdido mucho Solo resulta que no eres para mí Si te voy a ver lo más profundo Amándote no pude ser feliz Y si no está con alcohol Fue difícil ganar ese amor Y por tu error Te juro que al final te deseo Lo veo y llorarás Llorarás Qué lastima del prójimo que te sueña más Llorarás Al final cuando te vuelve a solas Te dolerás Sentirás La preciadumbre le hará compañía Tu soledad Dijarás Qué no pasa que nadie quise que tú Sera de más ¡Sélo! 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 ¡Sélo!